Cuando yo paso Chocolate, venía un cambio musical nuevamente que lo marcaban Fatales, que era el fusionar ritmos. Por él pasamos propios para allá. La acumulación de tantas canciones, vamos a tener arriba de 200. Todas están reflejadas con alegrar a la gente. Mucha gente dice a veces, pa, mirá que si me habrán hecho feliz vos bailando. O sea, eso creo que es el premio más grande que tengo. Memoria Tropical. Estreno jueves 21 horas. TV Ciudad. Viva.